Hola a todos, mi nombre es Adriana Arango, soy colombiana, nací en Medellín hace 58 años y quiero venir a contarles cuál ha sido mi camino de la mano de Jesús y de María en una nueva vida que me ofrecieron después de haberlo perdido absolutamente todo, todo lo que el mundo ofrece, todo el éxito, el reconocimiento, la fama, el dinero, las posesiones, los bienes materiales, revestida por la ambición, por la mentira, por las máscaras, por el miedo. Quiero empezar, antes de contarles mi historia, con una oración al Espíritu Santo para que Él sea el que en ese ratico hable a través de mis labios y me mueva desde mi corazón para contarles mi verdad y la paz que habita en mi corazón. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirle, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces nos remontamos hace 58 años a Medellín, Antioquia, la segunda ciudad colombiana, donde nace un 30 de diciembre de 1964, la tercera hija de un matrimonio de clase media. Estudié en colegio católico, fuimos cuatro hijas, mi papá médico cirujano, un hombre responsable, disciplinado, amoroso, exigente en los deberes y en el cumplimiento académico de sus hijas. Mi mamá también secretaria ejecutiva de algunas empresas en Medellín. Un hogar de clase media, donde primaba el afán por sacarnos adelante, por trabajar, por tener algunas comodidades sin tener grandes lujos, pero donde nunca nos faltó nada. Estudiamos en un colegio de monjas y ahí recibí mi primera formación cristiana y católica. Vivíamos con mi abuelita materna desde que nací, hasta que ella murió cuando yo tenía ocho años. Y ella era la encargada de promover esa fe en nosotros, de llevarnos a misa una vez a la semana. Mi papá nos rezaba el ángel de la guarda por las mañanas y por la noche, antes de salir a trabajar y cuando se iba ya a dormir, cuando ya nos acostaban. Pero realmente no había como una verdadera certeza de lo que era la presencia de Dios en nuestras vidas. Era más como un requisito que había que cumplir con los sacramentos, muchas veces más como ese parámetro social que exige. No, tiene que estar bautizado para que pueda estudiarse, tiene que confirmar si se va a casar. Entonces, pensar más en los detalles del matrimonio, en el vestido, en las flores, en la champaña, en el ponqué, en la celebración como tal. Pero sin entender muy bien lo que era caminar de la mano de Jesús y de María. El rosario creo que pocas veces lo hacía. Era más de pronto en unas exequias cuando alguien fallecía y en el funeral, mientras las personas asistían a la misa de despedida, se hacía de pronto un rosario. Pero sin entender muy bien de qué se trataba, repitiendo, como decimos muchas veces, como una lora mojada. Y así transcurrió mi vida, una niña que no le dio mayores dificultades, que fue juiciosa, buena estudiante, buena hermana, buena amiga, que entra en la adolescencia también con los ímpetus de empezar a adquirir una autonomía, una libertad, que luego pasa a la universidad y ya empieza ese ambiente y ese entorno, incluso desde los últimos años del colegio, de fiestas, de celebración, de trago, de explorar, incluso con drogas sin haber caído en la drogadicción. Pero como abierta a todo, como a vivirlo todo, también explorando el tema sexual, con novios, con amigos, con una vida que yo creía que tenía bajo control y en la cual empecé también a mostrar una fachada, o una máscara de niña buena, recta, juiciosa, disciplinada, para poderle decir mentiras a mis papás, porque yo era un de chao de virtudes y pues había muchas cosas, como le ocurre a muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, incluso niños y adultos, que seguimos teniendo una verdad para una cosa y una verdad para la otra. Estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tuve también muy buen promedio académico, me alcancé a ganar la beca por excelencia académica y por buen promedio. Y entonces como que combinaba ese afán por descollar, por ser la mejor, por destacarme en el mundo, también con mi vida social, porque me gustaba salir a pasear, me gustaba bailar. Era de las que terminaba hasta el final de la fiesta, el amanecer, parada en las mesas, bailando, cantando. Mejor dicho, tenía una energía inagotable, pero que también iba a misa y que también de pronto me sentía un poco culpable de cosas que hacía. Pero yo decía, como tenemos ese famoso refrán, ah, eso el que peca y reza en paz, eso no pasa nada. Y mi vida seguía bien, sin ningún problema. Sin embargo, llega un gran quiebre en mi vida y es el suicidio de mi hermana. Claudia, éramos cuatro hijas, la mayor Sandra. Claudia había nacido en febrero del 64, yo en diciembre del 64. Y ahí hay un componente importante que he logrado identificar en mi historia personal. ¿Cómo es posible que mi hermana nazca en febrero y yo en diciembre? Mi mamá tuvo dos partos el mismo año. Pues casi que ya se acaba en el 64, pero nací el 30 de diciembre. Y mi mamá decía de forma jocosa, mi mamá que en paz descanse. Mijita, es que salió el médico y entró su papá. Y yo dije, después de muchos años, cuando ya logré llegar al fondo de esa herida, dentro de un proceso de sanación muy profundo, que aún no termina, fue, yo no fui una niña deseada. Yo fui también de pronto producto del frenesí, de la pasión, de la locura, de la inconsciencia de mis papás, de pronto de una noche de copas locas. No sé, pero yo estoy convencida de que yo no fui deseada. Por eso traté de ser siempre la mejor, de descollar, de hacerme visible para el mundo. Y tuve una relación con mi hermana Claudia muy entrañable. Compartíamos el cuarto, los juguetes, los secretos, las confidencias, la ropa, los amigos. Nosotros éramos, como decimos en Colombia, como uña y mugre, pegaditas, nos amábamos. Y sin embargo, un sábado, a las seis de la tarde, oigo un disparo. Yo vivía en una casa de dos pisos. Yo estaba con ella y estaba muy triste porque su novio, que era una persona que le llevaba casi 12 años y que tenía otra relación estable y ella era, pues, como su amiguita de turno, se había ido y no quería estar con ella. Y ella entró en un desespero, una ansiedad. Y yo le decía, Claudia, pero no importa. O sea, yo me quedo contigo, no pasa nada. Y yo a ella la notaba muy ansiosa. Ella estudiaba medicina y iba en cuarto semestre de medicina. Y yo le dije, no, pues, yo tenía un plan con unos amigos, me voy a quedar contigo. Me acuerdo que le hice unas trenzas en el pelo, la consentí. Y de pronto llega mi mejor amiga con el novio, bajo a la sala a recibirlos. Y de pronto hubo este disparo que todavía taladra en mi alma. Y era Claudia que había tomado el revólver que tenía mi papá en su clóset y que solamente tenía una bala. Pasó el tambor, hizo los seis intentos, y Claudia logra dispararse en el punto exacto del cerebro, donde en unas semanas antes había preguntado en clase de anatomía en qué punto se pegaban los suicidas, el tiro. Perdón que sea tan gráfica, pero son cosas que le parten a uno su mundo perfecto, maravilloso, de un momento a otro. Y así es como irrumpe en mi vida la sensación de pérdida por primera vez, la sensación de afrontar el dolor, la culpa, el miedo, la vergüenza. Bueno, una cantidad de sentimientos que se cruzan ahí. ¿Yo por qué no hice esto? ¿Yo por qué no me di cuenta? Si yo era tan amiga de ella como nunca detecté que tenía una depresión oculta, como le está pasando a muchas, a muchas personas en el mundo y no nos damos cuenta. Entonces viene ahí ese proceso de duelo que nunca hice ni de la mano de un psiquiatra, ni de un psicólogo, ni de un sacerdote, nunca una verdadera sanación, porque todos en mi casa nos revestimos, fue de fortaleza, nos pusimos la máscara de vamos a poder con esto, vamos a demostrar que vamos a salir adelante. Mi mamá, sin embargo, se quedó tres años encerrada en la cama y cuando salió, salió con una artritis reumatoidea, que yo no sé si ustedes lo saben, pero tiene un componente psicosomático muy fuerte cuando hay miedo o rabia acumulada. Y es ese miedo de decir, pues me quedé sin mi hija y la rabia y como no me di cuenta en que fallé como mamá y que se transmitió inconscientemente también a mí, por ser de esa hermana. Y yo al cabo de unos años también desarrollé esa misma artritis reumatoidea. A partir de ahí, empiezo a vivir por las dos. Entonces dije, bueno, si clave ya no está, entonces yo sí estoy. Y me puse esa máscara de fortaleza, una máscara donde yo digo, esto a mí no me queda grande, yo puedo con esto. Y ahí es donde me doy cuenta cómo el ser humano va acumulando por no afrontar el dolor, por no encarar la adversidad y por no saber que hay un Dios que nos puede rescatar en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida, creer que nosotros tenemos el control y que podemos con todo eso. Sin embargo, entonces, me graduó de comunicadora social y periodista en La Bolivariana, entró a trabajar en un canal regional de televisión que era el primero que existía en Colombia, Teleantioquia. De ahí doy el salto a Bogotá, que era la televisión nacional. Y llego con bombos y platillos en el horario prime a presentar las noticias en vivo e indirecto de lunes a viernes de un acontecer noticioso muy complicado que estaba atravesando Colombia con toda la guerra, los carteles de la droga, de la guerrilla, narcotráfico, terrorismo, atentados, muerte, todos los días de políticos, de policías, de población civil. Y yo estaba ahí, pero mejor dicho, posesionada en mi papel, dando la información, empapándome de ese acontecer nacional, llenándome de plata porque me pagaban súper bien. Y donde empiezo a despertar a las vanidades del mundo. Ahí ya realmente donde me doy cuenta de que el poder de la información pesa, de que el poder de una cara y del poder de poder convencer a la gente, de la improvisación, de tener autoridad, de tener información periodística, de saber entrevistar, me iban soplando como un pavo real. Y eso me gustaba, se me volvió como una adicción el tener ese reconocimiento. No había todavía estas redes sociales, ni los likes, ni los seguidores, pero sí había tapetes rojos para entregarte premios en ceremonias, donde se aplaudía el talento periodístico, la mejor investigación, el mejor reportaje, o donde muchos diseñadores de modas hacían fila para vestirme y los mejores estilistas de los salones de belleza querían ponerme el mejor look o me querían dar las joyas, las carteras, los viajes, ser maestra de ceremonias, ser protagonista incluso de telenovelas. Bueno, eso sí, pues nunca lo acepté. Pero bueno, una cantidad de propuestas y ofrecimientos donde uno dice, wow, soy el centro del mundo. Pero yo, o sea, cómo soy de buena, cómo tengo el talento, cómo soy inteligente, cómo soy de encantadora, cómo registro de bien en cámara, cómo tengo el pelo divino, cómo tengo las mejores cremas y los mejores perfumes y cómo todos me maquillan tan divino. Y ese corazón cada vez más vacío por esas ansias de figurar, de poder, de tener, de que me quieran, de que me reconozcan, de que me aplaudan. Y caí en esa vanidad del mundo. Y eso iba también ligado a una cantidad de nuevas máscaras. No era ya la máscara de la mentira inicial de adolescente, de la mentira de la fortaleza, de yo puedo con todo esto, sino también de esa apariencia que me revestía y como que me ahogaba porque esa no era realmente yo. Y empiezo a vivir una vida loca también, explorando ya en un medio que muchas veces es pesado, donde hay muchos compromisos sociales, donde hay mucho licor, donde pasan muchas cosas. Y yo empecé a explorar todo eso. Y eso me gustaba y me satisfacía. Pero era ese placer con el cual el enemigo nos hace creer que somos felices, que tenemos estabilidad y que tenemos la vida asegurada. Y empieza ese vacío interior, esa sensación cuando uno pone la cabeza en la almohada y no se puede dormir porque de pronto no tiene su corazón en paz. O de pronto no, no tiene su corazón en paz. Entonces cada vez es más apariencia y más vacío. Y a mayor apariencia, mayor vacío interior. Y llega un momento en el que, bueno, me casé en primeras nupcias con un piloto. Tuve dos hijos de esa primera relación. Estuve cinco años casada. Nació mi primer hijo, Juan Esteban, mi segunda hija, Mariana. Y en ese momento, de todo ese frenesí profesional en el cual yo salía, pues me levantaba a las cinco de la mañana, me leía todos los periódicos, las revistas de actualidad, prendía el radio y el televisor. Bueno, yo estaba, era con una esponja que tenía que llegar al Consejo de Reacción con los mejores temas. De ahí salía para peluquería, llegaba a editar, a ser titulares, a empaparme de todas las noticias que yo iba a presentar, a tener cables de todas las agencias internacionales. Y volvía a mi casa a las ocho de la noche rendida, si es que no tenía un compromiso social. Bueno, era una vida a un ritmo impresionante. Me empiezo a dar cuenta que en ese matrimonio, yo como que decía, pero yo para qué estoy acá con esta persona con la cual tengo tantas diferencias en mi estilo de vida. Y empiezo a incurrir en una soberbia y en sentirme que después de mí no había nada. Me vuelvo una mujer altanera, calculadora, que pienso que no me equivoco, que yo tengo la verdad por encima de todo. Empiezo a lastimar, empiezo a engañar, empiezo a cometer una cantidad de errores como esposa y como mamá. Y finalmente, pues llega el momento del desenlace en el cual me separo y quedo sola y en esa soledad ahora sí empiezo a vivir como una vida soltera mucho peor, donde me equivoco con una cantidad de relaciones tóxicas y mal sanas y donde mi vida se vuelve un verdadero nudo y un costalado de anzuelos y donde en un momento dado una de las personas con las que estoy involucrada me dice no, no quiero seguir contigo. Otra persona con la que también en una relación me dice no quiero seguir acá y yo dice pero eso no es ¿quién soy yo? Es que yo soy de Hacienda Arango ¿cómo me van a botar a un lado? Y ese fue el puntillazo final con el cual Dios me empezó a abrir los ojos y a permitirme empezar a sanar toda esa porquería como es la expresión la única que encuentro perdón por lo fuerte de la expresión con toda esa agua sucia y de miseria y de picado que había yo anidado en el fondo de mi corazón y la primera sensación que tuve fue ir a misa ir a misa después de mucho tiempo ir a misa a pedirle a Dios de rodillas no ante el sacerdote no fui capaz de confesar pero a pedirle que por favor tratara de recoger lo que quedaba de esta mujer que para el mundo seguía siendo exitosa maravillosa la que salía en portadas de revistas la que estaba en comerciales de televisión pero que por dentro no había nada que yo quería que él rescatara eso y que se había para mí un hombre que yo pudiera honrar respetar serle fiel hacerlo feliz honrar y envejecer a su lado y lo mismo ese hombre para mí que me pudiera hacer feliz honrarme respetarme hacerme reír y querer envejecer a mi lado que llegara y que si no yo me quedaba sola con mis dos hijos pero que yo no quería seguir en ese mundo oscuro sordido que nada me había dejado solamente un cansancio y un desgaste en mi alma impresionante y bueno pues Dios escucha cuando uno le pide de corazón cuando tiene un verdadero deseo de dejar atrás el pecado hay una frase hermosa de San Agustín que fue un gran pecador que dice no hay pecador sin pasado ni santo sin futuro entonces no creo que es al revés no hay pecado no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro si así es el santo tuvo pasado antes de llegar a ser santo y el pecador no pierda la esperanza siempre hay un futuro para todos de la mano de Dios así realmente entonces yo empecé a sentir desde muy pocas horas después casi que al otro día como que me había quitado un peso encima y eso que no había pues iniciado realmente un proceso ni de conversión ni de reconciliación yo simplemente quería quitarme esa carga de encima y fui a los pies del Señor y le dije aquí tienes esto es lo que hay no hay nada más pues ¿cómo les parece que aparece el hombre de mi vida Javier Coy mi segundo esposo por cosas de Dios llevo a la puerta de mi casa por invitación casi que coincidencial de una gran amiga que llevaba a otra amiga que no conocía muy bien y lo conozco y me fascinó y él se quería casar y quería tener dos hijos o tres y entonces yo miré para arriba y dije Dios mío creo que hice mal el pedido yo quiero un hombre que me haga feliz con el que me pueda envejecer que yo pueda honrar respetar y serle fiel pero si me olvido decirte es que yo no me quiero volver a casar yo me había casado por lo civil porque mi primer esposo ya traía un matrimonio católico se había separado entonces nos casamos por lo civil pero yo no me quería volver a casar yo en ese momento era renuente al sacramento del matrimonio porque ni siquiera sabía que representaba el matrimonio yo no sabía que ese era un servicio sagrado en el cual uno también se consagra como lo puede hacer un sacerdote o un laico consagrado y que es para honrar a Dios a través de la creación de una familia de un hogar y para preservar las enseñanzas de Jesús y de la familia de Nazaret en un hogar que es la base y la célula de la sociedad tenemos una responsabilidad enorme como padres con nuestros hijos y con con esa procreación consciente y certera para prolongar el reino de Dios en la tierra yo ni idea yo pues nunca había habido de eso ni nadie me había instruido sobre ese tema entonces yo dije bueno yo no me quiero casar yo me imaginaba que tenía un compañero de vida para irnos de crucero para roncharnos en cucharita viendo una película para ir al cine para ir al restaurante de moda para vivir una vida tranquila pero lejos de imaginarme que este hombre que llegó ese día a la puerta de mi casa iba a ser no solamente el hombre que Dios puso para cumplirle a través de mi papel y de mi rol como mujer como esposa como madre en todas esas expectativas que uno tiene para ser realmente feliz con una pareja honrando a nuestro Señor a través de ese amor que nos permite sentir en ese amor de esposos sino también el compañero con el cual íbamos a atravesar la experiencia más dura de nuestra vida que era perder la libertad y perder todo lo que les contaba al principio la tranquilidad la paz interior la fama la reputación todo el patrimonio económico y material que habíamos logrado cada uno y luego como esposos en una empresa comercializada de Rosas de Exportación nos equivocamos porque traíamos también ese deseo de ganar de acumular de ser ricos de poder dejar de pronto un futuro a nuestros hijos a mis dos primeros hijos y luego a Natalia que es la chiquita bueno ya no está tan chiquita ya tiene 20 años pero que fue la única hija que tuve con Javi porque me casé a los 37 años por segunda vez quedé en embarazo a los 3 meses y Natalia nació cuando yo tenía 38 años y ya pues era inviable que mi cuerpo después de 3 cesáreas pudiera tener los otros dos hijos que él quería que eran Santiago e Isabela que estamos seguros que se quedaron en el cielo en una banquita ahí esperando bajar a este cuerpo de esta historia bueno entonces vuelvo y retomo un poco sobre ese papel tan importante que Dios nos dio a los dos para atravesar una época oscura de como les digo de ambición en la que queríamos generar empleo dejar un futuro a nuestros hijos pero donde se nos fueron las luces porque quisimos crecer a un ritmo desmedido desbocado sin tener los recursos financieros para apalancarnos en una empresa y en una industria que exige demasiados capitales y como queríamos más los bancos nos dieron hasta cierto punto pero queríamos más entonces empezamos a pedir plata prestada y nos apalancamos con personas conocidas y eso se fue creciendo y creciendo y terminamos con un montaje muy grande que incluso nos llevó a tener operación propia en diferentes países del mundo pero donde empezamos a darnos cuenta que de pronto no estábamos preparados para poder asumir el reto empresarial que eso suponía y bueno se venía una cantidad de factores externos las heladas que quemaban las flores los intereses de los bancos la calidad del dólar como pues traíamos los dólares a Colombia para reintegrarlos entonces empezamos a tener un desfase impresionante en nuestras finanzas y nos empezamos a quedar corticos para poderle responder a la gente que había confiado en nosotros y viene otro gran error otra máscara la máscara del miedo a decir la verdad a decir me equivoqué este negocio me quedó grande no pudimos con esto no yo era la mujer maravilla yo era la que tenía el toro por los cuernos yo tenía una formación me acuerdo que mi papá me decía chiquita mamonín como él me decía austinale queda grande usted puede con todo y uno se graba ese chip en su corazón y en su mente y eso es lo que la lleva muchas veces a no ser capaz de rendirse yo puedo con todo esto entonces yo me acuerdo que yo iba primero a la peluquería me ponía los tacones más altos la cartera más costosa el mejor perfume me maquillaba me peinaba y llegaba a enfrentar todas las dificultades dentro de mi empresa para capotear no solamente a los empleados a los proveedores a los bancos a las personas que nos habían prestado la plata y yo con una máscara de payaso porque sonreía daba confianza que era la misma con la que yo me sentaba todos los días en un set de noticiero a presentar con toda la autoridad y toda la credibilidad y transmitía eso sabiendo por dentro que me estaba derrumbando que no podía dormir que ya empezaba a buscar ese Dios bombero con novenas a todos los santos a todas las advocaciones de la Virgen que me levantaba a las 3 de la mañana a hacer la coronilla de la Divina Misericordia o a las 3 de la tarde y yo decía Dios mío no me dejes hundir ahí sí me acordé de ese Dios que nos puede rescatar pero era una relación tan interesada donde yo ponía mi lista mi checklist necesito esto esto y esto y yo te prometo que me voy a portar bien te lo pido de rodillas Señor yo cogía ese rosario ni me acordaba como se hacía pero ahí no había nada ahí no había fe ahí no había arrepentimiento ahí no había deseo de reparación ahí había solamente el deseo de yo no dejarme hundir y salir airosa sin que nadie se diera cuenta y Dios me contestó Dios me dijo no y yo esperaba que fuera así que ese es otro de los grandes fracasos o frustraciones por las que muchas personas cuando se empiezan a acercar a Dios con ese sentido de conveniencia y de interés creen que es que si yo más le pido y mientras más misas pague y mientras más horas de caridad haga porque además me iba para la iglesia el 20 de julio en un barrio muy populoso de acá de Bogotá muy lejos de donde yo vivía me iba para misa de 5 de la mañana con un mercado todos los domingos con mi esposo entonces Dios mío yo aquí te traigo el mercado pero tú acuérdate que tienes un asuntico pendiente conmigo yo necesito que me des toda esa plata para yo poder devolver entonces yo era la que mandaba a la parada y Dios me recibía y me recibía y me recibía pero él tenía un propósito para mí que era llevarme a esa renuncia total a esa pérdida total donde sólo me quedó su mano que me agarró donde me hizo perder primero la paz del corazón cuando esa mujer que daba noticias y que juzgaba señalaba y condenaba yo me volví como una fiscal con tantas noticias que pasaban por el país y con tantos personajes que yo decía no es que cómo se les ocurre en cambio yo era el de Chavitud la mujer impoluta mejor dicho la pulcritud andando y cuando yo ya soy la que soy señalada por mis colegas periodistas cuando ya se desata un escándalo mediático cuando ya me empiezan a llamar es para que yo dé declaraciones y empiece a explicarle al país por qué no he podido devolver la plata y se cruza con un fenómeno de pirámides en Colombia que había crecido como espuma y van 323 pirámides en el país y cae la más grande de MG digamos en septiembre y hacia octubre empiezan a denunciar que yo también tengo una pirámide porque capto dinero sin ser entidad financiera porque estoy ofreciendo unos intereses que no eran astronómicos y porque yo no estaba autorizada para poder recaudar más allá de lo que permitía la ley en Colombia y era pues el afán que yo tenía de poder crecer de apalancarme y de tener negocios casi que de confianza con la gente que había creído en mí pero yo sabía que me había equivocado y no quería aceptarlo cuando uno no acepta el error cuando uno dice me rindo me equivoqué tratar de subsanar el daño sino no dejar que eso se crezca y se crezca y se crezca pues es que la verdad tarde o temprano siempre sale a flote y a mí me habían enseñado la universidad a decir la verdad por encima de todo el rigor periodístico y cómo buscaba yo la verdad en las noticias que daba y cómo no era capaz de manejar una mínima verdad en mi vida por ese miedo por esa apariencia por esa vanidad por esa ambición por ese cúmulo de una historia que estaba llegando a ese desenlace entonces me demandan penalmente junto a mi esposo y empiezo a afrontar ese proceso no solamente ante los medios de comunicación y la opinión pública sino también ante la justicia colombiana en últimas tres delitos captación masiva y legal de dinero del público no devolución de los mismos pero yo no me los gasté no importa eso se llama estafa grabada porque la gente confió en usted y usted no ha devuelto la plata y yo sí pero es que eso es cuando uno se va a enriquecer y yo no tengo la riqueza yo estoy mejor dicho ya mis tarjetas de crédito que tenían en un cupo ilimitado y eran pues mejor dicho las más apetecidas con las cuales yo tenía mi colección de carteras de zapatos gastaba como loca ya no tenía límite ya estábamos viviendo casi que de la ayuda de nuestra familia de decir no tengo ni dos mil pesos en la billetera de decir con que vamos a pagar los servicios públicos pero sin embargo me seguía poniendo todas las pintas porque es como con una pataleta uno ya asfixiado y ahogado y dice no esto a mí no me está pasando no querer aceptar esa realidad ese es un desgaste impresionante y esa es la verdadera esclavitud es la verdadera privación de la libertad en la cual nos convertimos en nuestros propios carceleros en la cual nosotros ponemos esos barrotes y esos candados y esas armaduras dentro de nuestro corazón para no no podernos soltar como tanta gente vive en este momento así atada a las apariencias a las deudas al trabajo al que dirán al esquino yo no me voy a dejar a la competencia al tengo 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 que ser la mejor tengo que tener tengo que cambiar de carro tengo que desquitarme tengo que vengarme tengo que dejar que esta herida que está sangrando el mundo la conozca y no importa por quien tenga que pasar por encima en fin llega entonces el momento de la acusación con esos tres delitos la sumada 15 años además en estafa grabada que es una figura jurídica que complica mucho más todo y yo ya no tenía ni un peso ni para defenderme pero como era un personaje público entonces pues los abogados más prestigiosos decían me la juego por Adrián Arango pero eso sí le vale cualquier millonada pues que para esa época les estoy hablando del año 2008 hace 15 años eran casi 600 millones de pesos era demasiado dinero y yo no lo tenía entonces existía la opción de aceptar cargos y si uno acepta cargos pues entonces la justicia con el sistema penal acusatorio le rebaja a uno la condena a la mitad porque no somete uno a todo el aparato judicial a que busque pruebas y a que recolecte pues como todas las evidencias y uno se va a un juicio no, perdón no hay que ir a juicio sino que se va a un proceso penal mucho más rápido entonces pues optamos con Javier por aceptar cargos yo diciendo pero es que yo no soy estafadora yo no traté de robarle a la gente yo no me enriquecí para lucro personal yo estoy antes llena de deudas y lo perdí todo pero me decía el fiscal mi señora a usted le cabe además es un personaje famoso usted sí recibió plata usted no lo ha devuelto entonces ayúdeme que usted le ayudo yo la mando para la casa a detención domiciliaria y cuando llegue a su casa usted poco a poco se va a ir adaptando va a estar siete años y medio y no quince y poco a poco pues el tiempo va pasando además no tiene antecedentes penales no tuvo como capturarlas sino que usted le presentó el libro y voluntariamente a la justicia y entonces en efecto una primera juez de garantías nos da ese beneficio de casa de perdón de detención domiciliaria y perdimos todo lo que teníamos al intervenir el estado la superintendencia financiera y luego la superintendencia de sociedad de liquidar nuestra empresa como nosotros éramos los dueños de la empresa Javier y yo habíamos firmado unos pagares a título personal entonces perdimos absolutamente todo perdimos los muebles la casa los carros las cuentas bancarias bueno queda uno señalado me acuerdo que salimos un día la madre de la casa y yo todavía tenía esa altivez de la mujer maravilla yo con un taco en mi garganta mis hijos miraban nos dejaron sacar solamente la ropa unos juguetes de Natalia que tenía seis años unas fotos unos libros pero ni siquiera los colchones ni nuestras pertenencias pues más necesarias ni las ollas para cocinar nada salimos con una mano adelante y otra atrás y yo no importa yo recupero todo y yo que me moría por dentro todavía con esa máscara de fortaleza que yo no me podía quitar de encima para decir me rindo soy frágil soy vulnerable me volvía equivocante y me dijo rescata a mí no yo en ese momento era mejor dicho dura de matar era un hueso duro de roer como decimos me resistía y pataleaba y como decimos el que resiste y resiste y resiste pues persiste en eso y sigue sufriendo y sigue atado a esa terquedad una terquedad que no me dejaba ser libre ni me dejaba ser feliz me dejaba experimentar la paz en mi corazón y llegamos a la casa de mis suegros que tenían acá en Bogotá un apartamento que ellos nos facilitaron y ahí entramos durante cuatro meses a un estado de adaptación y decir bueno aquí las noticias van pasando algún día se van a olvidar de Adrián Arango y llega un día de una audiencia que yo pensé que era ordinaria y rutinaria me despido de mis hijos diciendo gracias Dios mío porque por lo menos ya estoy 24 horas en la casa ya van a poder ver a la mamá esa mamá que tanto trabaja que pone por delante de todos sus intereses profesionales y sociales y que tenía las niñeras y las nanas para los hijos que nunca les faltaba nada material pero que de pronto sí muchas veces sobrepasé el interés y la necesidad que ellos tenían de mí porque yo tenía que trabajar y descollar y bueno por lo menos ya estoy acá y me voy para una audiencia me acuerdo que les di el desayuno la bendición se fueron para el colegio y les dije nos vemos esta tarde voy a las salas de audiencia acá en Bogotá en Palo Quemado y nos vemos cuando lleguen del colegio y en plena audiencia la juez de conocimiento que ya era otra instancia del proceso penal dice bueno y que está haciendo la señora Adrián Arango en la casa porque la suma de delitos nos dio 15 años si es de acepto cargos en la mitad 7 y medio pero es que para que tenga ese beneficio de estar en la casa máximo tienen que ser 5 años y estamos hablando de 7 y medio entonces por favor señores guardias del INPEC esposan a la señora Adrián Arango al señor Javier Coy y se los llevan a los respectivos centros carcelarios a mí se me abrió la tierra de par en par porque yo ahí en cierta forma me sentía victoria se dijo ya atravesé esta primera instancia del proceso penal ya estoy en mi casa ya voy a empezar a pagar este tiempo y yo de aquí no voy a volver a separar de mis hijos y Dios decía no vamos vamos por otra por otra prueba y por otra enseñanza y llega ese momento de vergüenza cuando salgo esposada de esa sala de audiencias hacia los calabozos antes de que me trasladaran los guardias del INPEC viendo a una nube de periodistas de acreedores de amigos de enemigos bueno esto era un gentío impresionante yo me sentía y así como una cucaracha como una rata de alcantarilla y se me vino a la mente un flashback como cuando muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen vi toda mi vida en cámara rápida o sea todo se reveló no sé que tan rápido y toda mi vida pero yo dije yo en que momento perdí el norte si yo era una niña de un colegio católico de un hogar de clase media donde mis papás me dieron amor a mi no me faltó nada tuve oportunidades tuve educación tuve trabajo tuve los mejores amigos a mi en que momento se me fueron la luz y yo porque estoy aquí esposada atravesando esta calle del horror y no del honor después de atravesar tantas alfombras rojas ahora estaba atravesando esa calle y me acuerdo que agaché la mirada sintiéndome completamente avergonzada y sentí la mano de Jesús en esta esposa una esposa metálica un aro metálico que me apretaba mi muñeca en esta mano izquierda sentí que a Jesús me agarraba y en esta otra a la Santísima Virgen María me acuerdo que les dije no me suelten no me suelten no me suelten dije Dios mío lo que tú quieras como tú quieras el tiempo que tú quieras en las condiciones que quieras lo único que te pido es que no me sueltes que me dejes salir de este proceso cuando salga de esa cárcel siendo una mejor persona cuida a mis hijos cuida a Javier y ahí todavía no pedía perdón le seguía pidiendo que me protegiera y él en su misericordia en su bondad eso fue lo que hizo me dio una capacidad de abrir mi corazón a lo que tuviera que ser eso que tantas veces pedimos en el Padre nuestro hágase tu voluntad y muchas veces no es la voluntad del Señor es mi voluntad como a mí me sirva y como a mí me guste y ojalá sin sufrir mucho Señor por favor porque es que yo yo no quiero sufrir pues entonces esa fue mi primera bendición y ahí empieza diría yo ese día mi camino de salvación el 16 de septiembre del 2009 llego a la cárcel del buen pastor de Bogotá la reclusión de mujeres veo que se abre ese portón azul me acuerdo que me dio la bendición todavía montada en la camioneta del INPEC del Instituto Nacional Penitencial y Carcelario de Colombia me acuerdo que con mis manos esposadas me di la bendición en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo a mí y que sea lo que quieras y llego a las sales de señas donde primero toman las huellas de cada actilar de cada uno de tus dedos donde te mide la estatura el peso donde te hacen posar de frente con un cartel que tiene un número de identificación dentro de la cárcel que se llama el TD contra una pared ahí la miré de frente ahí la miré a la derecha ahí la miré a la izquierda y yo contra esa pared dije bueno llegó la hora de la verdad ya no tengo que seguir pataleando como una cucaracha pataza arriba que se resiste a morir aquí estoy y paso a un calabozo oscuro maloliente sucio con otras mujeres y yo todavía tratando de entender que era lo que estaba pasando que no era una pesadilla que era mi realidad una realidad que tenía que aceptar las miro y me veo reflejada en ellas mujeres completamente distintas a mí en su historia de vida mujeres que quizá no habían tenido todo ese mundo que yo había tenido que me miraban también con la misma angustia rabia miedo frustración incertidumbre que también se habían equivocado como yo por inocencia por ingenuidad por ambición por maltrato por querer sacar a sus hijos adelante en Colombia gran parte de la población carcelaria tiene que ver con la ley 30 que es la ley de tráfico de estupefacientes muchas de esas mujeres muy jóvenes muchas jóvenes una que otra de mi edad un poco menor un poco mayor que tenían una historia de dolor de maltrato de abuso que de pronto no habían tenido para poder comer las tres veces en el día el desayuno el almuerzo y la cena mujeres que habían sido violadas por sus seres queridos que no pudieron tener ni siquiera acceso a la educación básica primaria y ahí estaba yo la princesita del mundo igual a ellas en ese calabozo se cayó esa armadura y fue mi segunda instancia de salvación y de liberación dije soy exactamente igual a ellas somos todas hijas de Dios y todas le estamos clamando a Dios que nos rescate que nos libere y que nos permita salir de acá así fue en silencio porque me pregunté ¿y tú qué hiciste? ¿y qué te pasó? ¿y cuánto tiempo te dieron? todo ese morbo que envuelve ese mundo carcelario y que ha generado también tanto interés en películas en series Netflix HBO Sony todas todas buscan ese tema carcelario telenovelas todo ese mundo de lampa de lo que se mueve de la degradación del ser humano en la cárcel de la perdición de la corrupción de los sobornos de los excesos de donde se traspasan todos los límites de la naturaleza humana pero yo ahí entendí también que ahí está la luz y la oscuridad del ser humano como tal en una cárcel se refleja todo lo más oscuro todo lo más luminoso también y también de eso les quiero hablar de la luz que la encontré en la cárcel más allá de la oscuridad en esas mujeres que me miraron éramos doce ahí metidas doce será que éramos los doce apóstoles las doce discípulas no sé qué pasó con la vida de muchas de ellas porque nos asignaron en pasos diferentes y de pronto podíamos compartir entre dos mil doscientas mujeres en algunas ocasiones de pronto al hacer la fila para el almuerzo para el desayuno o en alguna actividad especial pero lo que yo sí sé es que cuando salgo de ese calabozo y me asignan en mi patio y me lleva escoltada la subdirectora a la cárcel una capitán del ejército oigo por todos los barrotes de los edificios de la cárcel donde hay una imagen tradicional universal que es de ropa colgada sábanas toallas pantalones jeans y la voz de mujeres agarradas a los barrotes bienvenida a la cárcel de mujeres Adrián Aranjo yo sentí primero un escosor un escalofrío yo dije de aquí no salgo viva me van a picar enterita y lejos de que eso hubiera sido la realidad porque cuando llego a mi patio salen todas a abrazarme a solidarizarse conmigo con mi dolor y en ese momento realmente puedo abrir todas esas compuertas que había estado acumulando durante tantos meses sosteniendo esa aparente fortaleza y me derrumbé y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y me acuerdo que una de mis compañeras me decía tranquila que todo va a estar bien yo pero como va a estar todo bien si ya lo perdí todo absolutamente todo o sea de aquí para abajo que sigue me dice vas a estar bien aquí te vamos a cuidar aquí te vamos a enseñar los códigos para aprender a vivir en un ambiente tan inhóspito y tan hostil como puede ser una cárcel y ahí encontré la libertad de mi corazón lo primero ver esa solidaridad como revoloteaban todas como hormiguitas para acondicionarme para enseñarme las normas las reglas y como empezar a ver más allá del delito al ser humano que se equivocó como empezar a encontrar a Jesús en esa primera noche en la celda cuando me acuerdo que me puse en posición fetal y yo sentí que él me arropaba y como al otro día había unos pajaritos cantando y me pude asomar había cinco pajaritos en uno de los cables del bus y me llegó a mi corazón claro son Javier en la cárcel donde está Juan Esteban y Mariana que se habían ido con su papá que los acogió y se los llevó pues desde el momento en que yo ya no volví a la casa Natalia se quedó con mis suegros con sus abuelitos y ahí estaba yo estábamos ahí los cinco sabiendo que esta historia empezaba un día y esta historia terminaba y como luego entendí en un pasaje de la Biblia los pájaros cantan y no se preocupan por nada las flores florecen y no se preocupan por nada porque nuestro Señor está ahí para darle sus mejores colores y para darle esa libertad pues estoy haciendo una interpretación del pasaje bíblico ¿cómo nos va a preocupar por ti? que eres su hija amada empecé a sentir la misericordia de Dios en un primer rosario con el cual recibí esa primera mañana las cuatro y cuarto de la mañana me habían dejado entrar un radio sintonicé una emisora católica y estaba el rosario me acuerdo que no tenía todavía una camándula entonces cogí con mis dedos y de rodillas empecé poco a poco porque esto es un proceso poco a poco a decir perdón 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 por lo que hice perdón por lo que dejé de hacer perdón por mis palabras por mis actos por mis pensamientos y por mis sentimientos porque tantas veces decía en misa en ese acto de constrición que de pronto muchos decimos de forma inconsciente yo me arrepiento de todos mis pecados pero uno como que no hace ese balance todos los días y todos los días estamos pecando equivocándonos oyéndonos por el camino que nos aleja de la paz de Jesús y de Dios entonces ahí empecé a sentir esa paz en mi corazón y a decir aquí vas a estar bien y luego también logré entender que era el mejor lugar en el que Dios me podía tener a salvo porque pues como debía tantos miles de millones de pesos ya había amenazas de muerte ya había acoso ya había intimidación no solamente hacia mí sino también hacia mi familia ya había mucho odio en el ambiente y de pronto en la cárcel era el único lugar en el que podía estar y empiezo a encontrar un propósito en esa estancia ahí donde permanecí durante nueve meses en reclusión intramural y donde pude ser la directora del periódico de la cárcel un periódico que no existía pero empezamos a recoger todo ese universo femenino privadas de la libertad detecté cuáles eran mis compañeras de diferentes espacios que tenían el mayor olfato periodístico las entrené en algunas técnicas de crónicas de reportajes de entrevistas para entre todas ser reporteras in situ sin salir de esas cuatro paredes y reflejar y reflejar lo que sentíamos lo que anulábamos lo que queríamos y con eso empecé también a descontar tiempo de mi condena que es el tiempo de redención empecé a trabajar también en el colegio de la cárcel para todas aquellas mujeres que no tenían esa formación que yo había tenido en la parte educativa empecé a hacer unas manillitas en hilo de macramé para vender empecé a bordar y a vender con el producto de mis manos ropita de bebé empecé a forrar cajas en cartón con recortes de revistas que me permitieron ingresar entonces hacía unos collages muy lindos y los vendía por lo que me quisieran dar y con eso podía comprar en la tienda de la cárcel así fuera una panelita de Arequipe para compartir con mis hijos o un pedazo de pizza que incluso la pizza en esa época en la cárcel era muy rica y la comida era fácil de comer la agradecía y me daba cuenta como uno muchas veces da tantas cosas por sentado y nunca se imagina tener que atravesar una situación de escasez o de mortificación o de sacrificio como nos pide nuestro señor y empecé a entender que era el sentirme viva de la mano de Jesús pude confesarme con el capellán de la cárcel empezar a vivir una vez a la semana que nos llevaban de mi patio a la misa lo que era sentir realmente la palabra de Dios esa reconciliación recibir la eucaristía visitar al Santísimo y empezar a hacer obras de servicio y de caridad con todas mis compañeras impactando desde lo que había sido mi vida lo que yo sabía lo que podía aportarles si fuera para abrazarlas para enseñarles a cantar un poquito en inglés para un grande que tuvimos en un coro dirigido por una soprano profesional que permitieron que ingresara a la cárcel montamos con un repertorio y muchas de mis compañeras habían sido habitantes de calle habían vivido debajo los puentes no tenían dientes mujeres completamente maltratadas y pisoteadas en su dignidad de punta en blanco el día de ese debut con su túnica hermosa que nos hicieron a todas en el taller de confecciones de la cárcel con un collar de perlas así fueran de fantasía con un peluquero que había sido mi peluquero y que llegó con una brigada de estilistas a peinarnos a maquillarnos con unos tacones divinos de una firma muy famosa de calzado y de cueros acá en Colombia que mi amiga María Elvira Arango la periodista había logrado conseguir para todas nosotras éramos 22 cantantes en ese escenario cantando la canción de Céline Dion del Titanic en inglés el Ave María de Schubert en latín y simplemente después de seis meses de entrenamiento de repetirles una vez y otra vez y otra vez en el oído cómo se cantaba y cómo se pronunciaba a verlas ahí de punta en blanco este pues es apenas uno de los detalles de esos nueve meses pero es quizá uno de los más significativos donde yo entendí ese día yo para qué había llegado a la cárcel y ese fue otro momento de salvación y de liberación dije Dios mío ya entendí ya entendí que todos esos talentos y todos esos dones que tú me has dado son para ponerlos al servicio de los demás del más necesitado y para empezar a dar la buena nueva tuya lo que quiere decir la palabra evangelio la nueva buena de Jesús y yo de haber sido presentadora de noticias quedaba tantas malas noticias y que luego yo fui la mala noticia ahora estaba hablando era de Jesús y de cómo Él podía transformar nuestra vida cambiarla perdonarnos lo que fuera y permitirnos un nuevo comienzo de su mano con total convicción de que no importa lo que haya sido a Él eso no le importa a Él le importa es que uno solo de los enfermos por los que el tino se sane se sane en su corazón entonces poder experimentar eso y empezar a servir y a permitir la alegría y a permitir la esperanza y luego cuando me dan la prisión domiciliaria con una manilla electrónica que tuve atada a mi tobillo las 24 horas y no podía salir de mi casa pero podía recibir la Eucaristía todos los viernes con una ministra extraordinaria de la comunión que logré que me fuera a llevar a nuestro Señor poder ver la misa si fuera televisada poder tener la Biblia en mis manos para empezar a degustar la palabra de Dios y poder empezar a orar por lo que iba a ser el resto de mi vida que Dios y el Espíritu Santo me guiaran me iluminaran me permitieran como hacer todo ese control al delete ese reseteo de mi disco duro desde mi mente y desde mi corazón y no es que esté ya cero kilómetros eso es un proceso de todos los días la conversión es de todos los días pero es abrir y abrir y abrir más mi corazón y mi mente a ese conocimiento de nuestro Señor porque se dice que cómo puedes amar a alguien si no lo conoces entonces en la medida en que más lo conozco y el más me habla y más me muestra y más me indica el camino pues tengo mucha más paz y logré ponerme en paz primero que todo conmigo misma que es donde uno se da latigazos y se clava y la espada en el corazón y pasan los años y uno sigue con todo ese sentimiento de culpa gracias a Dios después de una gran confesión de vida que hice a los 40 días de haber salido en libertad estuve privada seis años y cinco meses físicamente de la libertad porque esos siete años y medio como les decía con la redención por trabajo y por todo lo que logré hacer mientras estuve en la reclusión intramural se redujo el tiempo de condena y luego salgo a libertad y encuentro a los 40 días el camino de Maús que es una de las múltiples opciones que existen para encontrarse con el Señor y yo decía no pero es que yo ya lo encontré yo ya he llorado yo leo la palabra yo hago mi comunión yo me sigo confesando voy a la reconciliación yo ya pedí perdón yo no voy a volver a hacer todas esas cosas que hice yo ya me siento que estoy limpia que Dios ya me perdonó lejos de imaginarme lo que iba a llorar en esos tres días de retiro y la misión tan grande que había no solamente durante un fin de semana sino de ahí para adelante y hasta el cielo hasta la eternidad tratando de configurar mi corazón y de transformarlo en la imagen de Jesús de empezar a liberarme de ese afán de tener de acumular de descollar empecé a encontrar que en ese talento que Dios me dio para comunicar podía ser una escritora fantasma desde mi casa ah bueno cuando estaba todavía en prisión domiciliaria empecé a trabajar con un computador que me regaló una amiga mis colegas periodistas me dijeron porque no haces asesorías de comunicaciones virtuales haces corrección de estilo haces investigaciones y a eso me dediqué y empecé a ganar con el fruto de mi esfuerzo y vendiendo también en mi casa de las revistas multinivel que venden lencería bisutería ropa interior maquillaje implementos para la cocina galletas bueno yo vendía todo en mi casa y cuando me iban a visitar en prisión domiciliaria yo a todo el mundo le ofrecía y la gente por solidaridad o porque soy una buena vendedora me compraban y empecé a darme cuenta que con mis manos así yo no me ganara la cantidad de ceros que antes me ganaba a la derecha estaba teniendo un trabajo digno que me hacía feliz y que me daba paz y que con eso podía empezar a reconstruir mi vida poco a poco con mucho o con poco agradeciendo lo que tenía y sabiendo que estaba viva todos los días que tenía un propósito que tenía una meta y eso me dio la verdadera libertad pegada de Dios que es como digo yo el presidente de mi junta directiva de la Santísima Virgen María empezar a hacer el rosario con conciencia empezar a servir empezar a conocerlo en talleres de formación en bueno una cantidad de posibilidades que hay empezar a servir al más necesitado en hacer parte de la comunidad de mi parroquia empezar a desprenderme de tantas cosas que simplemente era una acumulación que genera una dependencia empezar a abrir mis manos para recibir lo que tanta gente me dio una cadena de solidaridad y apoyo hermosa de gente que hacía parte de mi historia desde el colegio desde Medellín en las calles en las que yo jugaba y montaba en bicicleta que aparecieron en esos momentos de adversidad y de dolor y de oscuridad y muchas personas que no me conocían y que hicieron todo lo posible para decirme aquí estoy hemos orado por ti todavía incluso muchas personas me escriben y me dicen no sabes lo que yo oré por ti en esos momentos el dolor que me dio que te hubieran separado tus hijos el saber que Dios te va a dar la fortaleza y ahora que me dedico a esa buena nueva de Jesús a dar charlas como esta o testimonios a ir a retiros a viajar a ir a cárceles a dar una voz de esperanza a ser luz para mi entorno inmediato para mi hogar para mis hijos para mis nietos para mi esposo para mis hermanas para mis cuñadas para mis suegros para mis amigas para todo mi entorno y para mi comunidad digo gracias Dios mío por haberme llevado a perderlo todo todo lo del mundo y a ganarlo todo en ti hoy me declaro una mujer libre en paz y feliz por la gracia de Dios muchas gracias 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 por ver el video.